Un cuarto intermedio, ya ha alegado el fiscal, ha alegado yo que soy el querellante y uno de los abogados defensores. Bueno, usted ha estado escuchando los alegatos de los respectivos defensores. ¿Tienen sustento o no tienen sustento? No, al parecer, a lo que pienso yo, a lo que he visto, no tiene ningún sustento legal. El hecho está robado y es un homicidio en ocasión de robo. Se está buscando en este caso el beneficio de la duda, ¿no? Y es una de las posibilidades, una de las que está buscando la defensa, pero no creo que tengan suerte. ¿De qué se los acusa? De homicidio en ocasión de robo. Muchísimas gracias. No, por favor, hasta luego.